Este es el son de la cuarentena Y te lo canto bien bajito que el vecino se altera De tanto tiempo encerrado en la casa Se me ocurrió el son de la cuarentena, mamá Ya que estoy aquí encerrado, no puedo salir de casa Yo me traje mi bongo, las congas y las maracas Mi piano, el computador, ya estoy listo pa' arrancar Y escucha bien este son que hasta voy pa' temblar Y este es el son de la cuarentena Y te lo canto bien bajito que el vecino se altera De tanto tiempo encerrado en la casa Se me ocurrió el son de la cuarentena, mamá Tiempos difíciles los que vivimos Pero tengan fe que todo va a pasar Y si se acaba la tierra, si se acaba el mundo Hay un cielo que está abierto pa' la humanidad Y este es el son de la cuarentena Y te lo canto bien bajito que el vecino se altera Tanto tiempo encerrado en la casa Se me ocurrió el son de la cuarentena, mamá Mientras que todo esto pasa Señores, yo sigo aquí Si tengo a Dios conmigo Tengo a mi familia, tengo mi piano Con eso soy feliz Miano, aguántate Goza Goza Y mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Mientras tanto yo me aferro a la fe y a la esperanza Y a la fe ya la esperanza Que la garganta no se cansa Y a la fe ya la esperanza Y a la fe ya la esperanza Y a la fe ya la esperanza Gracias por ver el video